Hola amigas y amigos de Mundo Ejecutivo, yo soy Vanessa García, tu consejera de inversiones inmobiliarias. El Paseo de la Reforma es la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México. Originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano. A la muerte de Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre en honor al proceso conocido como Reforma. Por su zona más céntrica han transcurrido hechos históricos de importancia para la capital. Es centro de celebraciones populares, conciertos y actividades cívicas. Bueno amigos, es hora de despedirme. Búscame en las redes de Mundo Ejecutivo o en mi cuenta de Instagram Vanessa García Rialto. ¡Chao!